...leer varios fragmentos de diferentes poemas, ya sea a dos voces o a una, ahí lo estoy diciendo, y creo que la palabra para cambiar de hoja, podría ser que, como todos los poemas, que, bueno, pero la palabra baja es que, entonces cuando ustedes no dicen que, caben ahora, ¿vale? La hoja baja de la hoja, la hoja super baja de la hoja, la hoja super baja de la hoja. ¿Alguien le sobró una pluma? Porque aquí falta una. ¿Quién tiene algunas plumas que nos presten? ¿Nadie? No. A ver, vamos a ver, ¿nadie más trae plumas? Es que aquí faltan unas plumas. No. A ver si se las prestan. Ahorita las regresan, ¿eh? No. Te tienes que recargar, Iniel, ¿eh? Sí, 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 sí. Este... Nora, aquí hay otro, otro... A ver. ¿Vic? ¿Víctor? Más que hay otro. Si muere, dejá los inscribidos. La ley del poeta, que si deja los inscribidos, morirá. La ley del poeta con naturaleza, que escribe, dejará de morir. Los locos dan los niños y los cuerpos no los visitados. Los locos viven, morirán los niños y los cuerpos no los visitan. Los locos crean castillos, los cuerpos no habitan. Los locos son vistas sueños y los cuerpos no habitan. Los locos no lo apetían, los cuerpos no les relajan. Los locos son personajes, recuerden, 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 recuerden. Los locos tienen la vista, los cuerpos no se juntan. La felicidad, los huevos no los visitan. Los locos viven en el mundo. Los locos se sienten libres y los cuerpos no se encuentran. ¿Y qué? Me parece que la vía láctea ha salido del primer momento. Y el encuentro con la antigüedad, ya la berlina, llena las fisiones. Juan Antonio Correza. Así dije, cascidita. A un cantidad de cuatro por el fuego de todos los que se me dan la transformación a la tabaco. Alguien de los planetas, que nene el de aquí, no debe llamar serla. que va a dominar de todo el calor y el mejor arreglador calcinado a la economía literal, que la fecha en cada distancia médica que colpea el individuo público por cada dos de los demás lo importante es lo que es de la metódica cuando la violencia metódica relatea a la gente un entrecomillado que es de de pulpo con cordantes supuestos que te hacen suponer lo que yo hago que estoy haciendo he fundado un mandador de Europa son los que tienen más ganas de ganar la inercia un vivir porque eres cristiano perdido la noción de tiempo existes poetas un librero sin libros una maceta sin tierra una puerta sin entrada otra puerta sin cálida un despejo que no representa nada una ventana de futuro unas canas donde mis hijos acostados nadie puede ver a ellos y me incluyo que si se recibe mi océano y con las extrañas de mi vida de mi náster o imaginaria de los representantes encantados únicamente desde despejarse en fin de mavera como reconstruirte si ya estás como Rodrigo Tomás estirando el suorso con una disfaciencia de seres monarcas como reconstruirte para mejor hallarse en su estación de rebocada y esa persecución que va tomando de cabello de María que cuando la vecina se fue dejó su cuerpo despejado aún estaba aquí despejada a ver la que ya despejada y hoy día mis amigos dijeros dijeron que dieron el pellejo que mi padre aún con pelo lo traía puesto una humana se decía siniestra animada envolviendo con aquel que Dios que le diga tanto dicen que eres la chispa de la vida pero entre más lo toman a presuras la muerte de su estación de su estación de su estación ultra gaste y lo no morado es lo que deja de su cuerpo de los negros que lo compras una tienda lo bebes de la comida y dejas de dar el agua de todo y de esa tía lo veas las noticias de los dientes de los dientes lo veas la vuelta de los casas en el trabajo en la escuela en cualquier lugar de la calle en la ciudad la omnipresencia de los estados que la gente ya comenzó a creer más en el cadáver y menos en el dios el golpe es acero va a tres años y es todo el cerebro estoy escondido aterrado y descultatado hilos de sangre brota por su boca nariz y oído el asesino no me ha visto yo estoy paralizado pero sigo mirando lavar posible la garganta y a ciertas nueve acuñanadas entre el bebé y la espalda cuando el asesino se fue después su cuerpo desayunar o no estaba bien sin que nada hoy día mis amigos viajeros hicieron que vieron a que el culero que se le potecía se complaca en el asiento cuando se vino a mi padre a que el culano de la cama para ella en cuenta que un hijo de la cama sigue humo que maquina secoreciendo al rogero delgador de estos espacios respiro coloración de estas horas mi cuerpo busca y busca y sigue muslando ahora mismo o mi un poema rapilado mientras carmigo a las flores metálicas se devora como muro aquí como esto los uniformes ya no son prendas bien o alquí de los son ventas menos y de las cuentas que se ha querido o muero cual una línea de cartacas una línea de reproductores una línea de muerte una línea todo es igual estoy mequilando Guillermo estoy mequilando sigo las emociones y que el imposible a lo probable el improbable a lo posible de lo posible a lo probable un aire un aire un aire un aire un aire nuevo no para respirarlo sino para vivirlo y que acabamos ya ya se quieren hacer un poquito para atrás si la adelante pasa la si pásala pásala y quédate una nueva un aire un aire Gracias por ver el video